Vamos a ver cómo lo están amenazando a Milley. ¿Están preparando un golpe para cuando sea presidente? Una locura. Vamos a analizarlo. Si Milley llega a ser presidente, va a ser una presidencia corta. Toda esta locura comenzó con un tuit. De Andrés Larroque. Son delincuentes. 9 de mayo. Peronismo o disolución nacional. Después Larroque lo confirmó claramente por radio. Estamos muy cerca del infierno. Esto lo dijo, escuchá Petri, la semana pasada Larroque. Como si tuviera la bola del futuro. Che, voy a pensar que Larroque tiene una bola. ¿Cómo se llama esa? La bola mágica. La bola del futuro. Soy el infierno. La bola de cristal, gracias. Como si pudiera ver lo que iba a pasar, ¿no? Se dan por perdedores. Si no eligen al peronismo en las urnas, vamos camino a la disolución nacional. Lo vio Larroque, che. ¿Qué pasó? El peronismo salió tercero. Raro. Ganaron en cinco provincias. Justo ante de los saqueos. Perdió seis millones y medio de votos con respecto al 2019. ¿Y qué vino? La disolución nacional. Mi ley, mi ley, mi ley. ¿Cómo le dan rosca a mi ley, eh? Yo digo que se sienten cómodos confrontando con mi ley. Pues fíjate cómo acomodan. Esto es lo que tenemos. Ministro de Seguridad que dice, yo soy Aníbal Fernández y tengo verba, tengo barba. El ministro de Seguridad deja en offside a la portavoz presidencial. Ahora, hay un testimonio muy interesante que expone al kirchnerismo. Se pisan entre ellos. Es un sindicalista de extrema confianza de Máximo Kirchner hoy que se llama Daniel El Tano Catalano. Mirá lo que dijo. Si mi ley llega a ser presidente, va a ser una presidencia corta. Por constitución son cuatro años, maestro. Acá tenés kirchnerismo explícito. El sindicalista de AT Capital dice livianamente que mi ley va a tener una presidencia si es que la tiene. Porque tal vez ustedes lo desean, ¿no? Que mi ley sea presidente y hacerlo corta. ¿Qué busca instalar el kirchnerismo en el inconsciente colectivo? Que si gana la derecha, que si gana Patricia Burrich, que si gana mi ley, se viene el caos. Charts de gol. ¿Soy yo o el caos? O sea, el kirchnerismo avisa que tiene listo el monopolio de los paros, de las piedras. Es exactamente lo que había dicho el de barrios de pie, Daniel Menéndez. Mirá, 5 de mayo. La reta no dura una semana de gobierno. Bueno, la reta ya está, ¿no? Mi ley no dura un milímetro. Pero cuidado con estas cosas porque se sabe cómo empieza, lo decía Lucas en la radio hoy. Nunca cómo terminan. Vos fogonía, fogonía. Ojo porque se sale de control, ¿eh? El piroma no cree que tiene todo bajo control hasta que el fuego, viste, cobra vida propia y se te va. Es muy riesgoso lo que están haciendo. Es muy riesgoso. Argentina sin ley, yo te diría la ley de la selva, mejor dicho. O sea, gana el más fuerte. Estamos en un estado de naturaleza total, ¿no? El estado se retiró y dejó al hombre, lobo del hombre, Hobbes, ¿no? No hay regulación de la violencia, no hay monopolio de la violencia, no hay un carajo, no hay contrato social, no hay normativa social. ¿Qué hay? Anomia. ¿Qué significa eso? Ausencia del cumplimiento de la ley. El estado se retiró, le regaló el territorio a la delincuencia organizada y a la espontánea. Es un clima realmente parecido al 2001. Raúl Castells debería estar preso en este momento. Ahora, ya preso. Pero, Argentina Quinerista, todo joda, todo es chiste, todo es relativo. Eh, pero es Castells, es simpático. Todo es gratuito. Se puede hacer apología al terrorismo en vivo, apología al saqueo, apología a la violencia. Y no pasa nada. Demostración de que acá tenés cualquier cosa. Tomás una comisaría, no pasa nada. Tomás un colegio, y no pasa nada. Quemás la legislatura de Jujuy, y no pasa nada. Acampás en la 9 de julio, y como siempre decimos, no pasa nada. Al contrario, te dan plata. El quinerismo configuró un país donde la ley es opcional. Para mí el daño número uno es este. Destrozaron la cultura del cumplimiento de la ley en Argentina. Entonces aparece, yo creo, una pregunta clave acá. ¿No será que al gobierno le conviene esto, este escenario de caos? ¿No será que se fomenta el caos para presentarnos el 2024? En manos de, no sé, Petri Bullrich o Milley Villarreal, no sé. Que tener estas cosas presentes para saber cómo se mueve el peronismo cuando pierde el poder. No podemos desconocer que esta locura empezó una semana después de la peor elección de la historia del quinerismo. Porque si no... Y es que parecía ser que sí le conviene. O sea, lo que acaba de decir Johnny Viale tiene absoluta razón en todo. Es un delirio astronómico lo que se está viviendo. Castells en vivo, ayer lo mostré. O sea, fue al programa de crónica. Después fue a TN. Después fue a otro programa más de TN. O sea, se paseó por todos los canales diciendo que él era el artífice de lo que sucedió con los saqueos. Y no pasa nada. En esto tiene mucha razón Johnny Viale. No pasa nada. Es tremendo. O sea, pareciera ser que cometer cualquier tipo de delito, siempre uno que esté obviamente alineado al quinerismo, te lo pasan. No importa. O sea, algo tan terrible como un saqueo. Como acercarnos al 2001. Como poner en tensión a todo el país, a toda la ciudadanía. Y no pasa nada. ¿Les parece que esto es un país que puede funcionar? Y como decía al principio. O sea, están amenazando. Amenazaron con Larreta. Han amenazado con Bullrich. Y ahora están amenazando con Milley. Y son capaces. De hecho, creo que la mayoría de las personas, creo que el consenso referido a la gente que lo banca a Milley, que lo votó y que confía plenamente en él, es cómo va a ser Milley con todas estas personas que son delincuentes. Milley ha hablado de mano dura. Bueno, hay que poner mano dura, sí. Pero fácil no va a ser. Ese es el tema. Sombra de los delincuentes. Vamos a ver otro más de estos delincuentes que también decían lo mismo que estamos escuchando. Miren esto. ¿Otro delincuente? O sea, ¿cómo puede llegar a decir eso? ¿Dónde está la democracia? Esos que te hablan tanto de que son democráticos, de la democracia, de las elecciones. El kirchnerismo es lo más antidemocrático que hay. O sea, lo que están diciendo es antidemocrático. Veamos a alguien de la oposición, por todas las críticas que uno pueda hacerle, incluso a Juntos por el Cambio. ¿Nunca salieron a decir eso? Al contrario. De hecho, uno podría llegar a decir, y me parece que el caso está correcto, bueno, si estás en contra, que le trabarás las leyes, que en el Congreso estarás en desacuerdo, que los diputados. Pero una cosa es decir eso, desde un punto de vista político, decir, bueno, no, vamos a estar en contra de ustedes porque no compartimos lo de ustedes. Bueno, que de hecho es lo que le ha hecho la oposición al kirchnerismo, que cuando estuvo Macri lo hacía la oposición. Es parte del juego político. Además, es parte de lo que cada uno representa y cada uno cree. Ahora, venir a hablar de esta forma violenta, patotera, que claramente no está hablando desde el punto de vista político. Está hablando de arrear gente, de llevar gente al obelisco, de cortar, de saqueos, de violencia, de tirar piedras, porque se comportan así, lo sabemos. O sea, lo que puede venirse puede ser terrible. Y me parece que ya que estén amanezando a Milley, que todavía ni siquiera está en el poder, está bien, lidera las encuestas, ganó las PASO, se lo ve encaminado como para ganar hasta incluso sin pelotas, en primera vuelta. Pero que ya le estén ejerciendo este tipo de presión violenta, patotera, de delincuente, criminal, me parece que un país así no puede funcionar, claramente. O sea, esto tiene que cambiar y espero que con este nuevo presidente, si es Milley o quien sea, que empiecen a cambiar también estas cosas, no solamente la economía. O sea, que esto no se permita más. Repito, alguien como Castells, paseándose por todos los programas de televisión diciendo que él fue el que motivó a la gente a hacer los saqueos. ¿Les parece que un país puede funcionar bien así? La gente está con miedo que tuvieron que cerrar negocios. Ahora que se amenaza al que podría llegar a ser el próximo presidente. O sea, esto es irracional. Imaginemos si esas amenazas fueran contra Cristina Kirchner. Hubieran saltado todos los kirchneristas con uñas y dientes, hubieran cerrado hasta capaz un canal de televisión por algo así, si llegaban a decirlo ahí. Pero para decirle a Milley cualquier cosa está permitido. Esto es realmente una tergiversación absoluta de la realidad de lo que está pasando y han llevado al país a una situación de violencia completa. O sea, esto no da para más de esta manera. Pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Lo que vamos a ver referido a la violencia, a los ataques contra Milley. Que le quieren destruir el país antes de que siquiera él esté en la presidencia. Todo lo que quieran agregar lo dejaron acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Hasta la próxima. Chao.